Aún cuando ya se había expuesto ante las autoridades el antecedente de tres robos en cinco días, de nueva cuenta los delincuentes burlan la seguridad al registrarse un robo más en el jardín de niños Carmen Ramos del Río, esa vez llevándose tubería del agua y restos de cables que se habrían salvado de los otros robos. El incidente generó la suspensión de labores hasta nuevo aviso. Tanto del jardín, como de las autoridades competentes, porque ayer nos dijeron que iban a estar constantemente pasando por aquí, tratando de cuidar el plantel y resulta que ahora sí tuvimos que suspender clases porque no hay agua. ¿Y sería el cuarto robo? Es el cuarto robo, así es, efectivamente. ¿Pero qué se podía servir? En siete días. Se le comunicó a la ministerial temprano en la mañana y es hora que todavía no viene. Por su parte, la supervisora Ana María Oliva Sandoval expresó que ante los hechos de robo es notoria la ausencia policiaca, estamos dijo en las manos de lo que los ladrones digan. Es notoria la ausencia de esa vigilancia policiaca que demanda la ciudadanía y en este caso la vigilancia continua a los planteles escoros. Del dicho al hecho hay mucho trecho y creo que quedó muy claro esa falta de interés, de preocupación y como lo mencionaba ayer, no necesitamos voluntades, necesitamos acciones y acciones concretas. Esto es una burla, la persona que se está sustrayendo o realizando estos robos es una persona que conoce muy bien el funcionamiento del jardín, que conoce las instalaciones y que seguro estoy que está viendo cuando están haciendo las reparaciones y en cuanto las personas se alejan el entro. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.